Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vámonos acá! Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansate en el Señor, tus penas dile a Él. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita la oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, bendita la oración, tú puedes hablar con Dios. Orando. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. ¡Gloria a Cristo!